Solo el amor puede cambiar el corazón de una persona. Solo cuando Jesús entra en tu vida, la aceptas como tu Señor y Salvador, tu vida cambia, y entonces puedes amar a otras personas. ¡Qué bueno que el Señor nos enseñe a amar! Amar como Él ama. El verdadero amor es acción, no es un sentimiento. Es un amor desinteresado. El acto más grande de amor es darnos a nosotros mismos por otros. ¿Cómo podemos dar nuestras vidas por otros? La respuesta es muy sencilla. Sirviéndolos. Amándolos. Y cuando digo sirviéndolos, me refiero a sirviéndolos sin esperar nada a cambio. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. ¡Qué curioso que Juan, capítulo 3, verso 16, hable del amor de Dios, de cómo se entregó a toda la humanidad! Y la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Directo, ¿verdad? La prueba del amor cristiano no es simplemente el hecho de no hacerle daño a nadie. El amor también implica hacerles bien. El amor cristiano abarca sacrificio, abarca servicio. Cristo no solo habló de su amor. Él también lo demostró. A Jesús no lo mataron como mártir. Él dio su vida por nosotros voluntariamente. Juan, capítulo 15, verso 13, dice Nadie tiene mayor amor a éste, que es dar su vida por sus amigos. Dios no nos está pidiendo que, que demos nuestra vida. Y tú dirás, ¿cómo que no? Tengo que dar mi vida. Dios nos está pidiendo que ayudemos a los hermanos y a las hermanas. Ayuda a esas personas que tienen necesidad. Por eso, en este pasaje, Juan pasa sabiamente de la expresión los hermanos en general a su hermano en singular. Te invito a que lo leas. Es bien fácil hablar acerca de amar a los hermanos en general, pero olvidamos de ayudar al hermano individualmente. El amor es personal. Y te estoy hablando del amor que viene de Dios. Es personal y es activo. Esto es lo que Jesús tenía en mente cuando nos enseñó la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron una vez a Jesús. Pero Jesús concentró toda su atención en un solo hombre. Un hombre que tenía una necesidad y cambió la pregunta de ¿a de quién pudo ser prójimo? ¿De quién puedo ser yo prójimo ahora mismo? La prueba del amor cristiano no está en profesar en voz alta que uno ama a toda la iglesia, sino en ayudar silenciosamente a un hermano o a una hermana que tiene necesidad. Si no ayudamos ni siquiera a una hermana, por ejemplo, lo más probable es que no estemos dando nuestra vida por los hermanos. Un cristiano que tiene mucho dinero puede aliviar la necesidad de una persona que lo necesita. Debe hacerlo. Pero hay condiciones para ayudar a esa persona. Primero, debes de tener los medios necesarios para suplir su necesidad. Segundo, debes de saber que la necesidad que tiene es real. Y tercero, debes de tener suficiente amor. Porque si no tienes amor, no puedes compartir. Si un creyente es demasiado pobre, como para compartir, no será condenada. Pero la creyente que endurece su corazón y no ayuda a esa persona necesitada, esa sí será condenada. Por eso la Biblia nos da una de las razones por las cuales las creyentes deben trabajar. Deben trabajar para poder compartir con los que padecen necesidad. Sinclair Lewis, en su novela La calle principal, contaba la historia de Carolina. Una mujer elegante, sofisticada, se casó con un doctor de un pueblo del interior y ella se creía muy superior a toda la gente de ese ambiente pueblerino. Pero lo curioso es la forma en la que el esposo respondía a una crisis médica. Desafió su creencia de que ella era la maravilla. Un campesino se había herido terriblemente el brazo y necesitaba ser amputado. Carolina pudo observar con admiración como su esposo les hablaba palabras consoladoras. El hombre estaba seriamente herido. La esposa estaba desconsolada. Pero el esposo de Carolina regalaba palabras de consuelo. La calidez del médico y su actitud de siervo hicieron que Carolina se avergonzara de su arrogante disposición. En todas nuestras relaciones, como siervos de Jesús podemos o pensar que somos superiores a todo el mundo o podemos servir humildemente a otros. Pablo dice en la carta a Filipenses capítulo 2 verso 3 No hagan nada por contienda o anagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Cuando tú y yo nos enfocamos en el ejemplo de Jesús, aprenderemos a considerar las necesidades de otros como más importantes que las nuestras. Y Pablo continúa hablando. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mira lo que dice el versículo 7. Cuando leo este pasaje me recuerda a la viuda de Naín, que la hemos compartido en esta serie de personajes bíblicos. La viuda de Naín puedes encontrar su historia en Lucas capítulo 7 verso 11. Lo curioso es que los discípulos estaban de buen humor en aquel día. Iban caminando delante de un grupo de gente muy animada, muy entusiasta. Jesús acababa de sanar al sirviente de un oficial romano muy respetado. Y ahora estaban camino a otra ciudad, llamada Naín. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad vieron pasar un funeral. Los entierros son ocasiones tristes. Pero este en particular era más triste todavía. Una madre acababa de perder a su hijo. Su único hijo. Pero lo curioso de todo es que está hablando de la viuda de Naín. Es decir, perdió también a su marido. No solo pierde al hijo, ella era viuda también. Había perdido al esposo. Sin esposo y sin hijo. Ella había perdido todo el apoyo económico. Tenía un futuro muy negro. Y Lucas capítulo 7, verso 13, dice que cuando Jesús vio a la viuda, él se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús caminó hacia el hijo muerto, tocó el ataúd y dijo en el versículo 14, joven, a ti te digo, levántate. Y, por supuesto, el joven se levantó. Lo curioso de esta historia es que la viuda no dice ni media palabra en esta historia. No le habla a Jesús. No le habla a sus discípulos. No pide nada. Y a pesar de todo, Jesús tuvo compasión de ella. Pero Jesús no solo se compadeció de ella. Él hizo algo al respecto que también tiene que llamarnos la atención. Tampoco preguntó. Capaz ella estaría tan enfrascada en su dolor que ni siquiera se dio cuenta de que Jesús estaba ahí. ¿Quién sabe? Si miras a tu alrededor, hay muchas oportunidades de ayudar a la gente. Gente que está pasando por momentos difíciles. Aún así, no han pedido ayuda. A veces están tan enfrascadas en sus problemas y en su dolor que no se les ocurre pedirle a nadie que les ayude. O a veces no saben que tú puedes ayudarlas, así que no te piden ayuda. Pues como Jesús, tú puedes ponerte en acción y hacer lo que puedas. Obviamente no podemos resucitar a nadie, a menos que Dios lo conceda. Pero tú sabes los talentos y las habilidades que tienes. Y tú puedes usarlos para ayudar cuando es obvio que puedes. Y eso es lo que está haciendo la ONG Remar diariamente. Esto es lo que están haciendo varias ONGs cristianas. Servir a los demás sin esperar nada a cambio. Esto seguramente es lo que hace tu iglesia cada día de la semana cuando se reparten alimentos. Estás ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este versículo es sorprendentemente parecido al que nos enseña Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Juan nos dice bien claro que el amor no es solo una palabra bonita que tú puedes usar para describir lo que sientes por otra persona. Es algo más concreto. El amor es acción. Recordaré siempre las palabras de un compañero nuestro que trabaja también aquí en esta casa, en Radio Solidaria, Bernardo Torres. Y en una de sus charlas, en una de sus reuniones, compartió sobre el evangelismo. Habló sobre el discípulo. Y dijo que el discípulo, el evangelio es acción, es movimiento. Y es verdad. El discípulo tiene que moverse. El evangelio es acción. El amor es activo. Es más que estar enamorado. Es actuar con amor. Es amar a otra persona como Dios en Cristo. Es como Dios nos ama a nosotros. Hoy en día enciendes el televisor y uno tiene que cambiar de canal, o tiene que apagar el televisor porque se entera de cuántas mujeres han sido asesinadas por sus maridos. Y uno se echa las manos a la cabeza. Pero es que ahora también está pasando del otro lado. ¿Cuántas mujeres también están matando a sus maridos? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres están matando a sus propios hijos? He estado leyendo un montón de noticias que han llegado sobre padres homosexuales, madres lesbianas que han asesinado, han torturado a sus hijos. Y esto no lo verás en los medios de comunicación. Qué triste, ¿verdad?, que un padre y una madre hagan así a su hijo. Qué triste que un padre maltrata a sus hijos. Qué triste que un padre, que un hombre, maltrata a su mujer. Y lo contrario también. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Qué le está pasando en el mundo? La respuesta es que no tienen el amor de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque han rechazado a Jesús. Y el amor que hay es humanista. Tú me amas, yo te amo. Si tú me haces daño, yo te haré daño. El amor de Dios cubre cada necesidad que hay en nuestra vida. Pero muchos han decidido dejar de lado a Jesús. El amor es activo. Es actuar con amor. Es amar a otra persona como Dios en Cristo nos ama a nosotros. Pablo describe el verdadero amor en la primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 4. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jantacioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Es muy fácil cuando nuestro corazón se conmueve que nos conformemos con hablar acerca de la necesidad en vez de hacer algo al respecto. Muchas veces describimos a algunas personas como, ¡ay, hablar no cuesta nada! ¡Ay, cuánto amo a esta persona! El amor no es solo palabras. Hay que ponerlo en acción. El esposo, la esposa, no vale con que diga a su esposo o su esposa, ¡te amo, te quiero! Luego también se tiene que ver reflejado en sus acciones. El amor es bondad, no solo palabras. El amor es bondad en obra. Es proteger, es confiar, es esperar, es perseverar. El amor nunca falla. Y este es el amor que Dios tiene para nosotros. Ese amor que nunca dejará de existir. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconcilados con él mediante la muerte de su Hijo. Esto dice la palabra. Nuestros actos de amor revelarán que Jesús vive en nuestros corazones. Si no tienes amor, si no amas a tu prójimo, si no cubres la necesidad de la persona necesitada, a lo mejor es que no has tenido un encuentro personal con Jesús. Nuestros actos de amor revelarán que Jesús vive en nosotros, vive en nuestras vidas. Darle a los necesitados. Ayudarles. No solo hablarles del amor de Cristo. Si puedo ayudarles, debo hacerlo. Dios nos da todo lo que necesitamos. Así que démosle a otros lo que necesitan. No solo la palabra de ánimo, sino si tienen necesidad de alimento, vamos a darles de comer. Si tienen necesidad de vestido, de ropa, vamos a darle ropa. Pero vamos más allá. ¿Cuántas veces estás encontrada a una persona en las calles pidiendo limosna? Muchas veces nosotros le damos la limosna. Pero pocas veces sacamos a esa persona de ese lugar. ¿Dónde la voy a meter? En mi casa no puedo. Ponte en contacto con una ONG. Ponte en contacto con una iglesia. Donde puedas sacar a esa persona de ahí. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Juan nos está invitando a que veamos cómo está nuestro corazón. Nos invita a que veamos la condición de nuestro propio corazón. Y lo hace de tres formas. La primera es la del corazón que confía. Y en esto sabemos que somos de verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Habla de confianza. Dios tiene varias maneras de darnos seguridad. Esta seguridad se encuentra en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en el testimonio del Espíritu. Las buenas obras no son la base de nuestra conversión. Son el resultado de nuestra conversión. Por lo tanto, ellas confirman en lo más profundo de nuestro corazón que nuestra fe no es en vano. Que la fe está indudablemente en nosotros. Confianza en Dios. La segunda condición es la de nuestro corazón que nos condena. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. ¿Te ha pasado esto alguna vez? A veces nuestro corazón nos hace sentirnos culpable. Y en este pasaje, Juan nos levanta de sentimientos subjetivos, humanistas, a hechos sólidos, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Cuando caemos, descubrimos nuevamente con gran dolor y vergüenza que nuestro corazón es engañoso y perverso. Así lo declara Jeremías. Capítulo 17, verso 9. Vemos que nuestro corazón está lleno de orgullo, de amargura, de ira, de resentimiento, de lujuria. Muchas veces nos preguntamos, ¿somos realmente salvos? En momentos como ese, reconforta saber que Dios es mayor que nuestro corazón. Y que nuestra salvación no depende de cómo nos sentimos, sino que nuestra salvación depende de Dios solamente. La tercera condición es un corazón confiado, que podríamos juntarlo con el primero que hemos destacado. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué maravillosos, ¿verdad? Son esos momentos en los cuales estamos en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Nos podemos acercar a Él con confianza. Nosotros tenemos confianza en Dios, no porque hemos hecho algo meritorio, sino porque el Calvario se ocupó del pecado. Amor en acción es lo que nos da la seguridad en la oración. Cuando tu vida es agradable a Dios, puedes tener la seguridad de que Él te va a escuchar y va a contestar tus oraciones. Eso es algo que necesitamos hoy en día. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? Te invito a que leas hechos en adelante, todas las cartas que le siguen. Cuando comenzó la persecución en Jerusalén, les advirtieron a los apóstoles que dejaran de predicar el nombre de Jesús. Los apóstoles fueron a decirles a los otros cristianos y el grupo entero se presentó ante Dios en oración. Ellos no pidieron que la persecución parara. No oraron para nada de eso. Más bien, Hechos capítulo 4, verso 24, nos habla de esa oración. Estaban, soberano Señor, Tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos adoraron a Dios. Pablo y Silas también. Estaban en la cárcel, golpeados, azotados, maltratados, y no pidieron. Señor, sácanos de la cárcel. Señor, ¿por qué has permitido esto? No, empezaron a adorar a Dios. Esto es lo que parece faltar en muchas iglesias hoy. Mucha gente ni siquiera está segura que Dios es el que dirige el universo. Él tiene el control de todo. La forma más segura de saber si eres cristiano es si Dios contesta tus oraciones. Si tú guardas sus mandamientos. Si tú los guardas, puedes saber con certeza que tus oraciones serán contestadas. Las únicas oraciones que Dios contesta son aquellas que están de acuerdo a su voluntad. Si eres un creyente obediente, tú orarás de acuerdo a lo que la Escritura dice acerca de su voluntad. Tus oraciones contestadas te darán confianza y seguridad. Si oramos poco, las oraciones serán también pocas. ¿Has orado para tener audacia? ¿Has orado para poder proclamar el Evangelio? ¿Has pedido tener contentamiento durante una prueba? ¿Has recibido la paz de Dios? ¿Has recibido el perdón? ¿Has orado por la situación difícil de alguien y has visto a Dios cambiarla? ¿Has visto a una persona que no es salva por la cual has estado orando entregarse a Cristo? ¿Alguna vez has orado para que Dios te ayude a enseñar su palabra a otras personas? Si puedes contestar a estas preguntas o a otras parecidas, tienes una buena razón en creer que tú le perteneces al Señor. Y Él te pertenece a ti. Las oraciones que Dios contesta, eso nos tiene que dar la seguridad de la salvación. Yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador hace mucho tiempo. Pero obviamente hay días donde me olvido de eso y peco y caigo. Seguramente esto te pasa a ti. Pero qué bueno que podamos humillarnos, reconocer el pecado, reconocer nuestra falta delante de Él. Al igual que yo me humillo y pido perdón porque he pecado, qué bueno que nosotros también hablemos con otras personas de su condición. Qué bueno que te puedas acercar a otra persona y puedas darle esa palabra de ánimo. Quién sabe, a lo mejor esa persona tiene un encuentro personal con Jesús. Tú no vas a convertir a la persona. Eso lo hará el Señor. Pero tú a lo mejor la puedes llevar a los pies de Dios. Esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón puede desafiar su vida, su corazón, que diga, tiene razón. Y se humille. Reciba esa palabra en una reunión, en un culto en la mañana, y al llegar a casa, cierre la habitación, cierre la puerta de su cuarto, y se ponga de rodillas y clama a Dios. ¿Amas con tu corazón? Este es su mandamiento. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. El que obedece sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Dios no se anda con rodeos. Dios manda a su pueblo a que crean en el nombre de su Hijo, el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses, capítulo 2, verso 10 y 11, dice lo siguiente. Dios ordena a todo hombre y mujer que le rindan homenaje a ese nombre. Esto significa que nos debemos de entregar completamente a Jesús. Debemos amarnos unos a otros. No hay nada más bonito que ver a los amigos y a los hermanos alentarse y apoyarse unos a otros. La primera carta de Samuel, o el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 15, dice. Como David sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Ores, en el desierto de Zif. Y un día Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Le dijo, no tengas miedo, David, que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser el rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso, hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Y después de que los dos hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. O Jonatán. Qué bueno que tengamos amigos como Jonatán. ¿Tienes amigos así? Estamos hablando de lamarnos unos a otros. Ponemos el ejemplo de Jesús. Pero quiero ponerte ahora el ejemplo de Jonatán. Porque esta es una actitud correcta para amar a los demás. Fíjate si amaba tanto Jonatán a David, que respetaba más a David que a su padre. No queremos decir que Jonatán odiaba, despreciaba a su padre. No, no. Había tanta confianza entre Jonatán y David. Que Jonatán prefería ayudar a David a escapar de su padre. Que hablar con su padre antes y decir, yo sé dónde está David y te lo puede entregar. Porque sabía que lo que estaba haciendo el padre era malo. Por causa de las presiones de la vida, ya sea por el estrés en el trabajo, el alboroto en la casa, un problema de salud, una crisis económica. Muchas veces flaqueamos. A veces el peso sobre nosotros es tan pesado que podemos perder el paso. Podemos tropezar. Es ahí cuando tú y yo necesitamos a un amigo. Un amigo que nos sostenga. Un amigo que nos aliente. Un amigo como Jonatán. ¿Qué es lo que hizo por David durante esa crisis? El rey Saúl estaba persiguiendo a David de nuevo, otra vez. Esto no era un juego. Saúl quería matarlo. Y este pasaje dice que un día Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David. Jonatán se estaba jugando la vida con solo hablarle a su amigo. David estaba en la lista de los hombres más buscados por Saúl. David era nada menos el número uno en esa lista. Y a lo que examinamos la escena, podemos ver en este pasaje cinco maneras como Jonatán apoya y alienta a David. Esto es increíble, cómo Dios te puede hablar a través de cinco o seis versículos. Y estamos viendo cómo Jonatán apoya a David y alienta a David. Y estas son cinco formas en cómo nosotros podemos apoyar a nuestros amigos y también podemos recibir apoyo de ellas. Esta es una de las maneras en la que Jonatán apoyó y alentó a David, con su presencia. Ahora, a través del móvil, pues quizás es más fácil, ¿verdad? Yo no puedo dar un consejo, yo no puedo animar a una persona a lo mejor que vive en otro país, por la distancia, por los precios, pero sí lo puedo hacer a través de una videollamada, a través de un mensaje de WhatsApp o de Telegram. Un amigo se presenta. Esto es lo interesante de todo. Jonatán fue a Ores para visitar a David. Jonatán no tenía por qué haber ido. Personalmente, él tenía todas las de perder y nada que ganar. Él se estaba tomando el riesgo de que su padre se enterara. Y si se entera, pues es posible que hasta le pueda quitar la vida. De hecho, cuando Jonatán se levantó de la mesa en Palacios, aún le arrojó una lanza, demostrando que su padre estaba medio loco. Al estar del lado de David, Jonatán también estaba arriesgando su propia posición real. Después de todo, si Jonatán dejaba que su papá matara a David, entonces él se iba a convertir en el próximo rey. David estaba solo. David tenía miedo. Y Jonatán no iba a defraudar a su amigo. Así que Jonatán fue a verlo. Esta es una manera en cómo Jonatán apoyó y alentó a David con su presencia. Si tú puedes visitar a un hermano y a una hermana, hazlo. Tu presencia puede animarla, puede restaurarla. Otra de las maneras es a través de las oraciones. Un amigo, un hermano, ora por ti. Cuando Jonatán llega al escondite de David, Jonatán lo anima a no perder su confianza en Dios, a pesar de que David era un hombre de profunda fe. Él era el autor de muchos de los salmos. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era el asesino de un gigante. David estaba dolido. David estaba desilusionado. Y Jonatán no se apareció con comentarios superficiales o con consejos. Ni tampoco se presentó como la solución. Él ayudó a David a llevarle sus problemas a Dios. Lo puedes notar. Nota lo que Jonatán no dijo. No le dio ningún aliento tribunal como ya se le pasará a mi padre. No te preocupes tanto. No es tan malo como parece, David. Sé positivo. Que esto es lo que nos comparten últimamente muchos pastores, o coaching, o como se quiera llamar. Sé positivo. No, no. Así no fue Jonatán a la presencia de David. Cuando vamos a ver a un amigo, ¿qué está pasando por tu mente en ese momento? Seguramente está pasando qué puedo decirle, qué palabras puedo usar, qué puedo hacer en esta situación. Seguramente te ha pasado alguna vez, ¿no? Que vas a aconsejar a alguien y te preguntas cómo puede ayudarlo. Cuando vas a ver a un amigo o una amiga que está pasando por un momento doloroso, en muchas ocasiones es preferible no decir nada. El peso es demasiado grande. El dolor, pues, profundo. Lo importante es estar ahí en ese momento con esa persona. Y sobre todo, oración. Necesitamos amigos que nos lleven a Dios. Y nosotros necesitamos ser esa clase de amigos también. La amistad cristiana no es simplemente sentarse juntos en el mismo banco, en la iglesia, los domingos. Necesitamos amigos que se arrodillen con nosotros, que oren, que hablen de las cosas de Dios con nosotros. Escuchábamos el testimonio el pasado fin de semana en una reunión general de jóvenes de un amigo. Nunca mejor dicho, Jonathan García. Y daba testimonio de que antes de aceptar al Señor en su vida, sus conversaciones con otras personas no eran las adecuadas. Pero cuando recibió al Señor, cuando el Señor le desafió ya sus conversaciones con otras personas a través del teléfono, cambiaron. Esas conversaciones ya aparecía la palabra Dios. Antes no. Cuando Dios te cambia, en tus conversaciones tiene que estar Dios siempre. Necesitamos amigos que oren por nosotros, que hablen de las cosas de Dios. Los amigos piadosos, dice Hebreos capítulo 10, verso 24, estimulan el amor y las buenas obras. Esta es una de las maneras en que Jonathan animó, consoló a David. A través de la oración. También a través de su protección. Un amigo te protege. Apenas Jonathan se apareció, él tranquilizó a David y le dijo, no tengas miedo. No te preocupes, David, que mi padre no te va a encontrar. Piensa en lo que estas palabras deben de haber significado para David. David era un hombre sensible. Tenía que haber sido sensible para haber escrito la poesía tan emotiva de los Salmos. Y yo me imagino a Jonathan acercarse a David. A lo mejor David hubiera cuestionado la lealtad de su amigo. Jonathan se dio cuenta de que David estaba nervioso, así que lo calmó inmediatamente. No te preocupes, David, tranquilo. Mi padre no te va a encontrar. Por supuesto que no le voy a decir dónde estás. Relájate. Cuando David escuchó esas palabras, se sintió fortalecido. Cuando nuestro corazón se siente como si estuviera en medio de un huracán, lo único que faltaría es que se presentase la respuesta amiga. Y avive esos vientos del huracán. Un amigo te protege. Un amigo te habla palabras que calman tu estado emocional. Un amigo te brinda su ayuda. Te brinda protección. Un amigo te muestra su lealtad. Esta es otra de las maneras en cómo Jonathan alentó a David. Su lealtad. Los amigos confirman su lealtad. Y Jonathan le dijo a David, yo estoy seguro de que tú vas a ser el rey de Israel. A pesar de que Jonathan era el príncipe. David había sido ungido para ser el próximo rey. Y Jonathan aceptó la decisión de Dios. Tú serás el rey. No yo. No el descendiente. No el primogénito. Serás tú el rey. Y eso no va a romper nuestra amistad. Yo me conformo con el ser el número dos. Siempre y cuando tú seas el número uno. Con razón David quería a Jonathan. Vaya amigo. Hoy en día nuestra sociedad está enseñándonos a que hay que luchar por ser el mejor. Cueste lo que cueste y de las maneras que haga falta. Robando, traicionando. Esto lo enseña la sociedad. Cuando flaqueamos necesitamos amigos que nos protejan con su lealtad. No alguien que se vuelve en contra nuestra y nos patea cuando estamos caídos. Necesitamos amigos que vendrán en nuestra ayuda. Y que nos van a levantar el ánimo con su lealtad. Y esto hizo Jonathan. Y por último, su promesa. Un amigo piadoso afirma la amistad con una promesa. En este pasaje dice que los dos, Jonathan y David, hicieron un pacto delante del Señor. Dos guerreros se mantuvieron unidos. Admitiendo que ellos no podían ser todo lo que Dios quería que fueran. El uno sin el otro no era nada. Ellos se dijeron, yo realmente te necesito. Vamos a unirnos en esto. Y este tipo de amistad levanta a los que caen. Cuando nosotros nos apartamos del camino, nos sentimos desalentados, o perdemos nuestro enfoque, o queremos abandonarlo todo. Necesitamos gente como Jonathan. Necesitamos amigos así. Necesitamos ser esa clase de amigos. ¿Tienes un amigo como Jonathan? ¿Tienes una amiga como Jonathan? Si no la tienes, pídela a Dios que te dé esa clase de amistad. ¿Eres tú esa clase de amigo? Esa es otra pregunta. Qué bueno que el Señor pueda derramar su amor sobre tu vida para que tú puedas amar a los demás. Porque al final el mensaje es este, amar a los demás. El Señor me ama, yo tengo que amar a los demás. Es una cadena. Hoy la lección, lo creas o no, la da Jesús, la da Jonathan. Amigos de verdad, seamos amigos. Rodéate de amigos y amigas que te lleven a la presencia de Dios. Que te animen, que te alienten. Pídela a Dios por esa clase de amigos. Y si no los tienes, pues aquí me tienes también. Yo también puedo ser amigo. Necesitamos amigos como Jonathan. Gracias. 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 Gracias.